ha pasado tiempo desde la última vez que jugué con estas armas sonicas pesadas de 200 metros hoy la voy a equipar en un barrio porque es un robot que dudo mucho que sea mega nerfeado ya que no es meta ya que no brilla de una forma absurda tipo cóndor tipo mauler si vainas imposibles de asesinar esto más bien es bastante viable no vamos a ver cómo se desarrolla el próximo balance quizás le den un toquecito pero lo voy a equipar con cuatro sonicas pesadas de 200 metros esto es un capítulo de armas pesadas antinerfeos el nuclear amplifier creo que con uno es necesario y un lance están bastante vital ya lo demás depende de tu liga esto es por cuestiones de que hay una moda de sigilo en campeón brutal y tener ante sigilo es lo mejor que puedes hacer hoy en día ya por fin aproveché una oferta que hubo en estos días medio subí a este piloto y otro piloto también estaba tratando de maxiar por aquí entonces ya lo tengo más decente en este episodio te voy a dejar un enlace en el comentario fijado que hay un sorteo en mi instagram personal tienes que ir allá y participar allá a dejar tu idea de tu plataforma pero en el instagram si eso va a durar como una semana activo quizás menos cuando ya escoja los ganadores van a estar publicados allí en ese instagram voy a hacer un vídeo corto y aquí en el canal voy a hacer también ese vídeo corto lo va a publicar y en la página pinceladasraficas.com la voy a actualizar la próxima semana no se te olvide de darle like al vídeo y vamos a ver si esto todavía es funcional en ligas altas debido a que demasiado escudo reflector demasiada velocidad y bueno hay demasiadas armas de 500 metros que te matan muy fácil utiliza mi código si me quieres dar apoyo pinceladasjt en la tienda oficial vamos a ver qué sale ahora vamos a ver este mapa bros a ver qué se puede hacer aquí ojalá que no me salgan los npc por favor que no veo ningún npc todavía de eso que se queden atrás lanzando misiles y no es un carajo yo creo que son npc no no sé si eso es la nueva moda como hay cosas que se ponen de moda y no no entienden la moda no me dice nada ya estoy viejo ok que hay por aquí bros voy a meterme aquí a ver tiene venia algunos no se fue entonces no voy a hacer nada ahí porque para qué este si está aquí vamos a decirle doy no bros no le di le dice que se la guio bros yo te soy sincero que creo que se la guio esa chica a ver yo me devuelvo bros me devuelvo bros que eso no tiene sentido que no le dé a nadie lo que voy a lanzar el hijo aquí ahorita por el momento fue un fail no sé por qué falle tantos disparos te voy a ser sincero no lo sé no quiero averiguar por qué tampoco lo vamos a ver aquí porque esto es una pelota no este es el mismo que la falle hace rato pero ahorita no falle bros es que están como la guía la gente verdad pues es que falla uno tanto y no dice no es que el tipo no recibe daño no recibe daño es que está de la guía o bros o sea es un lag brutal que tienen algunos no todos algunos ok voy por la baliza porque dos pelotas aquí no pasa nada lo que vamos a ver este lo baja la vida ok vamos 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 estuvo bien vamos a la pelota esta ves que es un lag impresionante pero no soy yo yo siento que son esos que están al frente o no sé pero en la que es sin caer la coa es brutal bros o que me gustaría ver qué puedo hacer por aquí porque vienen varios y si me puedo lanzar para allá aprovechar y aprovechando que estaba apuntando a salida dije ya no mames loco ya no apunte a nadie bueno tengo para salir huyendo si no puedo hacer nada aquí puesto junta y no esto es un tanque bro vamos a ver si puedo matarlo bueno maten ustedes si quieren yo no puedo matar los dos porque me quedo sin munición yo creo que lo malo del arma es la munición se agota muy veloz demasiado para mi gusto probar listo no voy a devolver nada más que para recuperar ay me honesto y lo casi que me subo está bien así que me subo no 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 está bien este tipo que está bueno no me maten ok qué es esto creo que debe ser como otro tanque verdad si es un falcon bro ok ya me lanzó el hijo para allá para salir huyendo ahorita por si vienen unos insanos ahí viene un insano no me equivoco viene una mula vamos a esperar si viene para acá o viene va para allá no sé qué carajo hace la mula aquí esta es la mula bro estoy segundísimo vamos a ver que está en toño le hago la mula nada bro ni cosquillas la mula dice quien me está picando a la espalda quien se atreve nada bro no le hice un carajo bro las sonicas eran como basurita ahí no en el ojo uff loco este sí me lo llevé una vez mía este mamá ayudó pero el golpe que le metí yo al principio le bajé casi que la mitad de la vida ok qué podemos hacer por aquí la mula no puedo hacer nada no te voy a mentir bro ok a ver que que uff estoy en la punta me va a caer no no pero que hago vienen varios bichos ahí bueno voy a tratar de ir para adelante aquí voy a tratar de matar a estos tipos vamos uff loco esto pasa nada más en películas este ni me ha visto este ni me ha visto seguro que ni me ha visto déjame lanzar el hijo para allá a ver si tengo chance de sobrevivir uff no este vino con todo vino con todo pero vino con toda la muerte jajaja lo siento me voy, me voy, me voy, me voy tengo que sacar algo que me ayude a ir por baliza porque donde saco el titán allá me van a dejar a matar no voy a hacer nada no te voy a ser sincero llevo la mula aquí ay si bros ahhh bueno no puedo hacer nada voy a intentar agarrar esto porque con esto lo puedo paralizar y a ver si me equipo alguien saca una mula no no bro que mula me van a sacar vamos a sacar la muerte ayúdame bro ayúdame ah loco estos tipos no reciben daño bueno ya ganamos creo es lo único importante realmente como no hay protección de gas de respawn tú sales y te matan de una vez o sea bueno aunque sea 5 segundos de protección bro para que uno tenga chance de salir de la casa por una baliza pero bueno estuvo bien creo que son armas que no son funcionales yo te muestro para que entiendas en los mapas donde mejor funcionan no usaría esto en Canyon, Springfield, no sé, Castle nada de esos mapas usaría esto al principio porque simplemente me van a matar muy fácil ¿no? no tengo buen alcance estuvo bien, creo que estuvo decente 8 kills, 8 millones punto 7, creo que está más que bien para hacer un arma tan vieja tiempo sin jugar con esta armita al menos yo estoy tratando de buscar armas anti-balances, anti-nerfeo más que todo y no sé, alguien me hizo señalar ahí pero bueno vamos a ver si podemos ir con este amigo y ganarme la primera baliza ¿no? el problema, bueno el alcance es demasiado poco loco y ahorita todo tiene 500 metros, todas las armas nuevas son de 500 metros lo bueno, bueno si le pegas te echo un cuento esta vaina hace un daño pero bestial ¿no? o sea, es un daño bestial déjame decirle a alguien aquí porque el problema verdadero, verdadero, verdadero es que esto es muy lento ¿sí? déjame decirle a esta caña de la chip y me la llevo oh loco, ahí le bajé la vida pero no tanto como quería me voy me voy porque vino un saltarín y para qué voy a caerme yo allá solo no me lo puedo llevar todavía entonces aquí veo que hay más gente fuerte vamos a tratar de que nos ayuden temas de, tú sabes, de sentido común es esta chip, déjame bajar aquí yo estoy buscando a quien darle un golpe, bro, asómate es para un vídeo solamente ok, estos manes se ponen hacia atrás así que yo no me voy a quedar aquí vamos a ver aquí uff, lo haré sin habilidad creo así todo aguanta un carajo este tipo, loco o sea, para hacer sonicas esta, esta vaina aguantan un carajo esta gente, bro vamos, 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 vamos vamos, bro, muérete ok ok, ya lo mataron, bro bueno, creo que mataron a todos y que vivo todavía, ¿no? ay, papi, ay usted no sabe que yo tengo anti-sigil, así que déjame de ahí manqueándose ay, este sí vino por la... este es el mismo estúpido que matamos ahorita, supongo porque nadie más hace una estupidez así, bro o sea, yo les aseguro alguien campeón no juega así de mal miren, 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 está bien qué manco, bro bueno, para qué o sea, si vas a regalar el robo así con estilo, aunque sea, digo ya, ¿no? el tipo dice, no, yo con estilo, bro uff, loco vamos ok, estamos bien déjame decir, recupero daño Riz no, aquí está robo, no, recupero un caño un coño Riz lo único que recuperé ay, mierda, vena, vena, vena dijo, what the fuck o sea, yo me estoy de transporte por suerte pero yo creo que él me venía a buscar a mí, bro ¿sí o no? yo creo que él venía a buscarme a mí no, ya aguanté bien, pero ya, o sea ya me la... ya llegó la mula a estas que vamos a hacer, no me hace un carajo, bro vamos a decir, le puedo hacer un poquito de daño y antes que me mate uff, allá bajamos vida entre todos, ¿no? pero fue bastante no, no fue tan malo pues lo que voy a meter de transportarme y ahorita volver ¿esto va a volar? no sé ¿qué carajo es esto, bro? uff, bueno, casi que lo mato, ¿no? a ese casi que lo mato eeeh... me gustó o sea, es que salen bichos ahí que que... son inmatables, pues o sea, eso ya es algo parte... es parte de este juego uno sabe si son hackers son legales ni nada lo único que sabe es que son inmatables entonces el juego se vuelve así pesadito como ahorita con la mula fíjate no importa que tú juegues bien no importa un carajo vamos a perder porque la mula es inmatable a ver si podemos darle a estos bichos allá hay que atacar a los otros porque si me me concentro en la mula no hago nada no, no sé si me explico me gustó ok, viene un titán déjame ayudar ahora aquí con la mula si sale un titán o salen varios está chido pero yo puedo hacer la marca pero así solo yo con estos misiles no es que no pueda si se va a poder pero joder loco va a ser más difícil me dice que el titán se lanzó a la muerte bro no sé qué carajos tiene en la cabeza es imposible que tú le vayas a ganar la mula así bueno es que el otro titán aquí bro macho roco viste tú acabas de presenciar en este video pocos jugadores que juegan así como un macho bro eso es un macho peludo eso es lo que tiene el pecho peludo un macho vernáculo no sé no sé cómo le dicen en tu país el man fue a la muerte y dijo yo me lo llevo y se lo terminó llevando no sé quién fue aquí pero la vaina es que mataron a la mula bro no mames dale like al video si piensas que ese man jugó como un verdadero macho uff loco esas sonicas pegan bien pero yo creo que al principio en un mapa como este uno no puede sacarlo mucho ¿no? porque te lo matan y no es muy competitivo por la velocidad o sea te lo matan muy fácil por cuestiones de velocidad creo que ese es el verdadero problema bueno ganamos aquí no estuvo mal estoy sorprendido de ese man ¿no? ese creo que tenía un Heindal yo dije no se fue a la muerte se fue a donar pero no dijo vamos a la victoria dijo te destruyo me destruyo pero también te destruyo me gustó lo que quedamos de tercero no sé por qué diantres jugamos tan mal ¿no? cuatro pichos balizas bueno quedamos en el top casi que de balizas no estuvo tan mal hubo dos personas que no hicieron un carajo en cuestión de balizas 0 y 1 pues es muy poco capaz estaban campeando y del otro lado pues también hubo dos personas que no hicieron un carajo no hubo más hubo cuatro por eso perdieron pero fíjate que uno de esos era este que tenía meta y yo lo veía lanzándose a la muerte mira no es paja era uno de estos que tenía esta mina que se saltaba a donar bueno no sé lo que vamos a ver si en este mapa se puede estar mi gente es que como lo ven estas armas son difíciles porque hoy en día todo tiene 500 metros pero vamos a ver cómo va voy a moverme lo más veloz posible a ver si lleno una nave de soporte si bro menos mal que me gaste menos mal bro es un amor estos son los compas que necesito eso me da buena espina ok donde meto es que si me meto para allá me van a matar son demasiados enemigos vamos a quedar por aquí ok vienen varios ahí déjame ver si puedo lanzar al hijo aquí y ver si puedo llegar lo más veloz posible pero es cuestión de probar nadie dijo que iba a ser fácil ok este tiene loco tiene misiles que hacen buen daño pero como está nuevo no pudo hacer mucho pero es porque está nuevo simplemente ¿quién viene de ahí? uff me devuelvo lo siento bro me devuelvo vamos a ver dejamos este de las stands que vamos a ver a ver abre abre este se va a revivir ¿no? porque tiene el reviver ah loco no pensé que no nos pusimos matar entre barrios ok hay un titán allá un mata titán yo ya lanzé mal los hijos déjame ver porque este me quiere matar a mí el escorpión no se ha gato caíste bro caíste en tu propia medicina ok voy aquí a ver si tengo chance uff no es que irme detrás de esa shit no 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 hago nada ¿no? déjame ver tengo posibilidades tengo posibilidades uff se fue se fue se fue por carajo pensé que tenía posibilidades de hacer algo man eso no joda van perdiendo por balizas y están todos escondidos voy a lanzarme la nave porque a ver si le doy alguno aquí bro nada es que es difícil mira todos allá y tienen matas titanes bro no mames con esos tipos que huelen así bueno tampoco me va a regalar seguro que podría venir algún pendejo de estos inmortal y me va a matar loco a ver que viene por ahí es que si me voy como ahorita voy a perder fácil ¿no? y va tampoco es para eso no hay necesidad bro ¿qué es eso? mata titán cae 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 aquí bro cae aquí aquí eso cae aquí hijo de tu puta casi se me sale bro casi se me sale menos mal que no lo dije bro yo no soy así eso es lo que provoca ¿no? ah bueno ¿ves? hay pacientes que caigan ahí porque es que ninguno quede por baliza la mayoría de gente quiere tener cero toda la partida loco y no hace un carajo por las balizas no sé ¿verdad? menos mal que no me tocó gente así pero viene un bicho de estos ah loco ya me se le meto a alguien aquí si el juego no me mama gallo bah me mama gallo bro me mama gallo porque no lo pude matar no puede matar ninguno pues ni a bajar de la vida que hay más muerto que vivo eran dos bichos con escudo reflector pero déjame ver si aquí puedo porque ellos están acumulando los escudos ahí para saltar ¿sí me entiendes? y obviamente que me van a joder vamos vamos no aquí salto otra vez listo que se vengan ellos yo son los que me queden matar yo no los quiero matar ay me lanzaban una nave ahí ¿qué hace esa nave? no sé vamos 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 uff loco casi me llevo a uno de esos estuvo bien estuvo bien mira lo es ahí uff loco ¿qué pasó? ¿dónde salí? a la muerte ya ya perdí el robot no mames loco el juego debería de tener esa protección que hay en otros juegos que tú sales y tienes chance de como unos segundos que te protegen ¿no? porque es una locura eso que acabas de ver no le iba a pasar bro ajá ahora tengo miedo ¿hacia dónde vamos? vamos a meterle a este que hace rato me atacaron dos listo se les acabó y todavía sacan más bichos de esos bro es que es una es una invasión que como no saben jugar las bichas estas no mames loco hasta cuándo tanto gritas pena por balizas pero mírate jugar no mames a mí me da pena haberle jugado a estos manes así pero bueno estuvo bien las sonicas de corta distancia estuvo bien hicimos un daño decente y a la final pues estábamos solos en ese lado y nos mataron pero mira 3.6 millones más o menos nos hicimos con esa porque el paz fin de me lo mataron de una vez estuvo bien dale like al video si te gusta